Septiembre, a partir de la una de la tarde, en lo que es el Castillo Berro, allí en Avenida Graciada y Avenida 19 de Abril, en el Prado de Montevideo. Así que los invitamos a todos, la entrada es libre, pueden venir niños acompañados por mayores, adultos. Adultos solos no vamos a permitir, solamente adultos que vengan acompañados con sus niños o con sus familias. Queremos evitar cualquier problema, cualquier compromiso, los adultos mayores acompañados de niños o de sus familias. Vamos a estar recibiéndolos con mucho gusto allí el 22 de septiembre. Y este fin de semana, 15 y 16 de septiembre, vamos a estar en un encuentro de poetas, los poetas en Fraiventos, en el departamento de Río Negro, en Fraiventos, que hacen el quinto certamen de los poetas allí, Fraiventos, capital de la poesía. Realmente va a ser una actividad muy, muy bonita, que seguramente le traeremos más novedades en la próxima jornada. Bueno, hoy, como ustedes saben, estamos aquí en Montevideo, compartiendo lo que es la Expo Prado 2018, el Prado Montevideo, conjuntamente con los periodistas acreditados, en este caso, por Psiquis 46 Radio América, al que agradecemos mucho esta gentileza. Y los martes, y los martes estamos a las 17 horas en FM 88.7 Ciudadela, para todos los amigos que nos gusten acompañar también a través del aire. Realmente muy, muy lindo, nuestras actividades. Estos chicos de Perú van a estar haciendo talleres, vamos a estar anunciando cuando ellos puedan estar viniendo acá. Realmente muy, muy lindo lo que hacen. Y además, por su tiempo y por su talento, merecen que la gente los acompañe. Y agradecemos a todos los que nos han atendido, y a toda la gente que ha compartido en el Prado con nosotros. Realmente muy lindo, ¿no? No sé qué más, con este tema, tenemos más cosas. Ah, hoy va a estar Agustín Casanova, me había olvidado de eso. Hoy, 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 domingo 9, a las 19 horas, en El Ruedo. Así que con la entrada mismo, no tienen que pagar nada más que la entrada. Y pueden ver a Agustín Casanova, a las 19 horas. También después, a las 20, Los Orzales de Salto, en la Plaza Prado. Ah, qué lindo, realmente. Después van a tener a Sin Tropiezo, ¿qué les parece? Y Sonido Profesional, a las 23 horas. Así que hoy tienen un programa maravilloso. El lunes, a partir del lunes, otra vez, todo lo que es Uruguay, 2019, crecimiento, inversión y empleo. Estas son charlas, conferencias, ¿verdad? Muy importantes, con María Dolores Benavente, Ignacio Muñoz, Pablo Orcelli, Nicolás Lusich. Propuestas innovadoras para una educación de calidad. Esto es de la Fundación Sofía, en la sala de conferencia, por el padre Julio Fernández Techera. Así que es a las 10 de la mañana. Muy interesantes estos temas. Después hay sobre riego, sobre la calificación. Charlas sobre los criterios de jura y selección de reproductores de la raza Hereford, con el doctor Santiago Bordaberri y el jurado internacional, también deseo, Estados Unidos. Esto en el pabellón de jóvenes, ¿eh? La entrega de los premios Iña, un remate va a haber a las 19 horas y continúa el primer campeonato de truco. Así que fíjense cuántas novedades. Primer campeonato de truco, primer festival de danza, primer encuentro de payadores. Realmente ha sido un cambio sustancial todo lo que han hecho este año en esta 113 edición de la Expo Prado. Y acá tenemos a los payadores. Acá tenemos a los payadores que están cantando, como habíamos dicho. Coitinho, Silbera, Berruti y Silva. Son, como se dice, de cada pueblo un paisano, ¿eh? Tenemos de Rivera, de Canelones, de Los Cerrillos, de Paisandú y de Montevideo. Así que realmente muy representados. Y después al final, con un gran sentido de amistad y camaradería, invitaron a subir al escenario al payador Diego Sosa. Así que fue una cosa muy linda. Terminaron con una canción que es muy simbólica para todos los payadores, especialmente los payadores argentinos. La canción dedicada por Silvio Gurbelo, dedicada a Jacinto Luna, ese gran payador, y que habla también del payador negro argentino, Gavino Ezeiza. Todo eso que ellos realmente es muy interesante, muy importante. Y que nosotros pensamos, ¿verdad? Que los payadores uruguayos tendrían que crear también una música que fuera esencialmente uruguaya, ¿verdad? Que sea dedicada a los payadores uruguayos. Eso cualquiera de ellos que tiene gran talento lo va a hacer en cualquier momento. Acá los chicos, los payadores, claro, el escenario es muy imponente. Porque de repente el canto del payador no está acostumbrado a este tipo de escenario, donde hay muchas luces, mucha oscuridad. Acá el público está alejado, un poco alejado de la pista, se sienten como más, digamos, lejanos. Incluso el payador le pidió que se acercaran un poco. Pero bueno, la gente tiene esas costumbres, ¿verdad? Otra cosa que estuvo muy interesante, muy importante, fue la presentación de la muestra fotográfica sobre los cascos de estancia de las rutas jesuíticas en Florida. Fue un tema interesantísimo que además nos dio el privilegio de escuchar a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florida. Realmente una belleza con un director tan joven, 20 años, un director de orquesta extraordinario, que va a tener un futuro, ya tiene un prestigio impresionante. Y realmente fue un lujo escucharlos. Ejecutaron obras de gran nivel, ¿verdad? Como de Carmen, ópera de Carmen, de Aida de Verdi, en fin, un montón de obras muy, hasta incluso algunas obras de los Beatles, ¿eh? Muy interesante el repertorio que tocaron los jóvenes, los cascos estancieros en la ruta de los jesuitas de Florida. Realmente fue un tema muy importante porque esas fotos señalan que en todo el territorio uruguayo, especialmente en Florida, ellos lo enfocan allí en Florida, hay una ruta jesuítica muy importante que a veces no se tiene en cuenta que nuestro territorio también formaba parte de esa ruta jesuítica y de nuestros ancestros que fueron los indígenas guaraníes y que han dejado una cultura inmensa en este país. Que a veces en estas fotos se pueden ver los cascos de estancia antiguos, pero también lo que ha quedado, lo que ha sobrevivido y lo que se ha edificado sobre esas mismas, esos cascos de estancia, ¿verdad? Porque no es solamente el pasado nuestro patrimonio, sino que también estamos haciendo patrimonio nosotros hoy en día para continuarlo en la posteridad. No todo el mundo crea que el patrimonio es nada más que los edificios antiguos que ya a veces se caen de viejo, ¿no? No, no, también nosotros cada día estamos haciendo patrimonio, creando nuevo patrimonio para que en lo sucesivo estos cantos, este patrimonio inmaterial, este canto como el payador, por ejemplo, las danzas, todos cantos de alguna manera de nuestra cultura que forman parte de este patrimonio que hoy nosotros tenemos que preservar, salvaguardar. Para eso hay una cantidad de charlas y conferencias también que estos jueves del mes de septiembre se van a estar llevando a cabo en el Centro Cultural de España, en la calle Rincón en Montevideo, cerca ahí de la catedral también, hay una sede del Centro Cultural de España, que es la sede principal, donde se llevan a cabo estos cuatro sábados, de cuatro jueves, jueves del mes de septiembre a las 19 horas, unas charlas muy importantes sobre nuestro patrimonio, el patrimonio cultural. El jueves pasado estuvo una representante de Dicomof y Sicop de Argentina, María Nieves Arias, y ahora le va a tocar el jueves que viene a la licenciada Carmen Curudelo, luego va a ser la licenciada Leticia Canela, que nos interesa muchísimo porque ella está tomando en sus manos todo lo que es el tema del payador, o sea que es realmente muy relevante y va a haber muchas novedades en el correo del mes de septiembre que los vamos a estar informando también de nuevas actividades que va a haber en base al canto del payador, encuentros de payadores, y sobre todo el estudio de estos temas para que sean de alguna manera vinculados a la UNESCO para ser tratados en el futuro como patrimonio cultural, tal vez de la humanidad. Así que esperemos que esto siga adelante y a continuar de alguna manera aportando ese granito de arena, que todos tenemos que aportar. A ver quién más anda por acá. Gracias Beatriz. A ver Betty. Betty Ordoñez Ceballos, muchas gracias, muchas gracias Betty. Muchas gracias. Bueno, alguien nos está llamando por teléfono también. Betty, muchas gracias Betty. Ah, muy bien, muy bien. Hola, hola, ¿quién habla por ahí? ¿Quién es? Dolby.